Dicen que la fe bebe las montañas, que la tempestad dura lo que el sol tarden a dejarla, pero estoy aquí, en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla, hasta el gol de hoy no la he vuelto a ver. Hasta el gol de hoy no sé mañana, y ¿qué puedo hacer si seco mi alma?